La rúbrica ratificó el compromiso moral de cada uno de ellos como servidores públicos del pueblo al que representan. Este día simbólico para la historia patria en el que se efectuó el acto de firma del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana define pautas para el acertado desempeño en la gestión económica así como empresarial de la provincia, también en la conducción política e ideológica del territorio. En los parques José González Guerra, Mambicien Fueguero y José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano, se desarrolló la jornada al unísono, se realizó en otros escenarios de la provincia. Por su parte, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos, instó a ser cada vez más justos en los modos de actuación y en las misiones que les competen en pos de servir al pueblo. El presidente Díaz Canel todos los meses nos lo demuestra, estando en la base, conociendo los principales problemas de los municipios, interesándose también por los problemas de las personas y en el caso del sector de la salud, por supuesto, estar acompañando a nuestros profesionales, médicos, enfermeras en esta dura batalla. Cada cual con el ejemplo, primero que todo, con la sencillez, con la probidad y con el patriotismo. Cuenten con nosotros, con los jóvenes, con la nueva generación, que no le vamos a fallar nunca a la revolución. Premisas que se sustentan en los principios inalienables del proyecto social cubano para construir una sociedad cada vez más justa. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!